El discernimiento es saber no equivocarse cuando alguien te habla, cuando tienes una situación, cuando tienes que hablar, cuando tienes que creer. Es necesario el discernimiento, que es el discernimiento, la capacidad de hacer una valoración o una interpretación real y no solo personal, aunque a veces siempre sea esa interpretación personal. Pero hay cuestiones, cuestiones fundamentales que no puede ser nuestra opinión, sino que hay por medio del Espíritu de lo que el Señor ha querido transmitirnos. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña a discernir, a discernir, a hacer una valoración del mensaje real. De tal manera que nosotros, como creyentes, podemos saber en todo momento, en todo momento, cuando alguien que se ponga aquí está diciendo lo que no es correcto. Tenemos esa capacidad que nos da el Espíritu Santo, porque solamente hay una interpretación, que es la interpretación bíblica, la que cualquiera de nosotros podemos coincidir y debemos coincidir. Por lo tanto, vamos a hablar del discernimiento, pero también es importante hablar de ese discernimiento a nivel humano, que nos ayude a ser mejores. Porque si decimos que la Escritura va solo, si la Palabra de Dios va sola, para el hombre espiritual nos estamos equivocando. La Palabra de Dios va para todo lo que somos, para vivir, para llevar fruto, para ser justos, para acercarnos más a Dios. Y Dios utiliza todo, todo nuestro ser. Por eso el Señor quiere una adoración, por eso el Señor quiere que leamos la Escritura, que la estudiemos con todo nuestro ser. Por eso es tan importante el discernimiento. Y esto se encuentra en el texto, en este día, de este devocional, se encuentra en el libro de Levítico, en el capítulo 10. Capítulo 10, versículos 10 y 11. Está hablando el Señor acerca de esto que hemos dicho antes, ¿no? Y dice, para poder distinguir, está hablando el pueblo de Israel. Para poder distinguir entre lo santo y lo profano. Y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha hablado por medio de Moisés. Y entonces, aquí está hablando, evidentemente, del discernimiento. Discernir. Discernir. O distinguir, en este caso, entre lo santo y lo profano. Para que no nos equivoquemos. Para que no confundamos las cosas. Eso nosotros lo hacemos muchas veces en nuestra vida. Y es fuente continua de problemas. Tenemos visiones, cada uno de nosotros, diferentes de las cosas. Y cuando hay buen espíritu, esas visiones, o sea, esa interpretación, quiero decir, de cómo entendemos la vida, de cómo entendemos la espiritualidad, de cómo entendemos esto y aquello. Porque Dios nos ha dado, como personas, dones, facultades a unos y a otros de formas diferentes. No hay una persona exactamente igual, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, como seres humanos, tenemos, por todos los medios, que hacer posible una vida en paz con los demás. Y no tendremos esa paz, esa relación, o una buena relación, aunque a veces haya problemas. Teniendo en cuenta que cuando surge el problema, cuando surge cualquier detalle, cualquier cosa en la cual nosotros tenemos que dar una opinión, puede ser diferente, pero la perspectiva debe ser. Que mi opinión, que tu opinión, cosas secundarias, estoy hablando a nivel humano, no sea, pueden ser contradictorias, pero que tanto una como la otra sirva para aunar, sirva para unir, sirva para conocer que yo aprenda de ti y que tú aprendas de mí. Y seguramente ahí están los debates, ¿verdad? A un nivel espiritual, a un nivel espiritual, puede llevarnos a la herejía, a estar fuera de la gracia de Dios. Y de ahí podemos y tenemos el panorama abierto a múltiples organizaciones e ideas que nosotros conocemos que no tienen que ver nada con las sagradas escrituras, aunque ellos la lleven, ¿verdad? Así es, el discernimiento, aquí, 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 la palabra en estos dos versículos serían suficientes para terminar, para poder discernir, para terminar este devocional, porque, ¿qué puedo yo aportar más de lo que aquí el Señor nos dice, verdad? Para poder distinguir entre los santos y lo profano, yo sé muy bien lo que es santo y lo que es profano, claro que lo sabemos, pero es para distinguir, separar una cosa de la otra. Le viene a decir, entre lo profano y lo santo, pero también entre lo inmundo y lo limpio. Y podríamos dar una vista de todo esto, ¿verdad? Por eso, el discernimiento no es algo baladí. Es importante que nos paremos en el camino, en nuestro caminar, y pensemos, y pensemos, y evaluemos, y distingamos el espíritu, la intención. Poniéndonos nosotros como nuestro semejante, ¿para qué? Para no equivocarnos. Discernir entre lo inmundo y lo limpio, para poder, repito, porque es importante el concepto, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel, todos los estatutos que Yahvé les ha dicho por medio de Moisés. Moisés, lo inmundo y lo limpio, es importante. Es importante esto, ¿por qué? Porque no siempre, no a un nivel, digamos, de alejía, pero a veces hay un falso discernimiento en nuestra vida, a todos los niveles, un falso discernimiento que lleva nuestras vidas, como seres humanos, a tener problemas tras problemas, a perder la perspectiva de lo que es bueno para nosotros y para los demás, y lo que es malo para nosotros y para los demás. De ahí que haya tantas opiniones, con respecto a lo que nosotros llamamos doctrinas, conocimientos no fundamentales. Pero yo entiendo que si nos equivocamos en aquello que no es fundamental, estamos también de alguna manera negándolo fundamental. De ahí, opiniones para todos los justos, porque tendemos, el hombre tiende siempre a hacer una religión a su propia medida. Nosotros también, metámonos todos a veces que pueda, ¿verdad? Nosotros también lo hacemos así porque somos seres humanos, y así nos va también. Y así, pues, tenemos, es fuente también de problemas. La Iglesia del Señor, en la Iglesia del Señor también hay muchas contradicciones. Son esas pequeñas cosas a las cuales nosotros no le damos importancia. Para eso el Señor ha puesto en hombres y mujeres dones, para enseñar unos, para posturear otros, para ser maestros, para ser, para llenar, llenar la Iglesia del Señor de los dones, necesarios, como nosotros también, como personas, necesitamos movernos en la vida, ver, descubrir, qué parte del cuerpo de Cristo soy yo. La cabeza, el que piensa, el que predica, el que enseña, el que barre, el que pinta, que, cuál es el don que el Señor me ha dado, porque tú tienes, si eres una hija de Dios, un hijo de Dios, tú tienes algún don, algo, no, ningún cristiano, ningún hijo de Dios puede decir que yo no sé qué puedo hacer en la Iglesia, sentarme, escuchar y irme, no, es imposible, no es bíblico en su contexto. El Señor reparte dones con la salvación, va implícito a la conversión. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi gracia, mi regalo que el Señor me ha dado? Esto es importante. Si no sabemos discernir algo tan íntimo, ¿cómo vamos a discernir adecuadamente lo demás? Y si dijeras en tu corazón, dice el Señor, en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22, y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Yahvé que nos ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, si aconteciere, es palabra que Jehová o Yahvé y no ha hablado. Y con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquella época había profetas, más de lo que encontramos en las Escrituras. era necesario que el pueblo entendiera si realmente aquella persona estaba hablando por boca de Dios o estaba hablando de su propia boca. Porque el Señor va a hacer aquello y esto otro. Y no es un problema de entonces, sino que también lo tenemos hoy día. Muchos dicen que son profetas y profetizan según ellos en sus iglesias. Y eso se tiene como palabra de Dios. No me he entendido que, ¿cómo nosotros podemos decir, pues es no profeta? Yo puedo decir, tal persona no es profeta, pero ¿cómo puedo decir ni yo? ¿Cómo puede hacerlo tú? Porque la palabra de Dios es nuestra guía. Ahí tenemos el origen de que nuestra opinión, de que nuestro discernimiento sea el que Dios nos ha dado a través de esa gracia, que sea el justo. Por ejemplo, en este caso podríamos decir, bueno, de acuerdo, usted dice que aquello le ha dicho que Dios le ha hablado a usted. Cierra el libro de esta profecía y al que añadiese le será añadido y al que no le será quitado. Palabra de Dios, es que prácticamente acaba la palabra de Dios así. Esta es la palabra de Dios. En nuestro tiempo. ¿Verdad? Por lo tanto, debemos discernir debemos discernir. Hay mucha gente, muchas personas, muchos pastores en este caso, de este palo del que estamos hablando, de que son, en el mejor de los casos, personas faltas, faltos, personas faltas de discernimiento. Por eso también, en nuestras relaciones, nosotros, 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 a veces, no siempre, gracias a Dios, podemos equivocarnos o no. Sí, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Por eso, necesitamos el consejo de los demás. ¿Por qué? Porque sin ese consejo, especialmente, del consejo de Dios, de los demás, pero primero, el consejo de Dios, el consejo de Dios, porque, si no, vamos a su palabra, para, para poder, interpretar, adecuadamente, con un espíritu evangélico, no habrá un entendimiento bíblico, habrá una opinión, pero no un entendimiento real y profundo, de lo que Dios quiere, para nuestra vida, y para nuestra iglesia, y para los nuestros. Así, dice en otro lugar, porque son nación privada, de consejos, y no hay en ellos, entendimiento. Pero no solamente hace falta tener un discernimiento verdadero, sino que también hace falta una actitud hacia cuando nosotros hablamos, podemos hablar, yo puedo hablar, y ser el hombre más fiel del mundo, cuando hablo de la Escritura. Pero si mi actitud no va conforme al espíritu de la Escritura, de nada me va a valer. Es importante, es importante que yo haga la voluntad del Señor, que tú hagas la voluntad del Señor, porque eso es importante de cara a nuestro propio testimonio, hacia los demás. Podemos hablar verdad, hay mucha gente que conocen la palabra de Dios mejor que todos nosotros juntos, pero no viven en esa verdad, no, ese es un falso testimonio, cómo puede tener esa persona, la tal persona, puede tener poder para que la otra persona la entienda y la comprenda, por eso, debemos tener cuidado, primero hacer la voluntad de Dios, lo que Dios pide de nuestras vidas, y si hacemos eso, conoceremos si la doctrina es de Dios, dice el apóstol, o si yo hablo por mi propia cuenta, decía el apóstol San Pablo, ¿verdad? conoceréis de mí, ¿por qué? porque él hacía la voluntad de Dios, de lo contrario, aún hablando, aún hablando, la verdad, su vida es una mentira, o nuestra vida sería una mentira, no podríamos comunicar bien, aunque Dios utilice todo, incluso, la maldad para llevar almas a los pies de la cruz, no debemos discernir nosotros por las apariencias, porque esa persona sea simpática, o porque nosotros seamos, no, no podemos discernir la palabra del peor de los enemigos que tengamos puede ser justa y adecuada para nuestras vidas, y al contrario, la persona, normalmente la persona que más daño nos hace son aquellas personas que están más cercanas a nosotros, el Señor nos avisa, nos avisa en su palabra que no debemos juzgar por, no debemos discernir, no debemos interpretar lo que nuestro semejante nos dice de esa manera, porque no sea simpático o no sea una persona desagradable, sino por lo que dice, como lo dice, y con el espíritu con el que esa persona lo dice, porque hay consecuencias, consecuencias negativas para nuestra vida y para la vida de la iglesia y para la vida de lo nuestro, hay consecuencias en un discernimiento en una interpretación equivocada que puede llevarnos a graves problemas a todos los niveles tanto en el ámbito personal como espiritual consecuencia debemos conocer las consecuencias de un discernimiento equivocado y así el apóstol Pablo en 2 Corintios en el capítulo 2 versículo 16 nos dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún así a Cristo conocimos según la carne pero ya no lo conocemos así ya no lo conocemos así conocimos al Señor conocimos la palabra conocimos durante algunos durante muchos años conocimos la verdad pero según la carne según el intelecto pero ahora ya no es así ahora ya no es así ahora hay un plus importante importante hay un plus en el creyente ¿por qué? porque el creyente tiene que discernir tiene que interpretar adecuadamente lo que es malo lo que es bueno el bien y el mal porque un discernimiento equivocado puede llevarnos al pecado puede llevarnos a unas consecuencias desagradables para nuestra vida espiritual pero también tiene y no olvidemos que el pecado tiene consecuencias en nuestra vida normal y corriente en nuestra vida carnal como personas humanas consecuencias la gente no sabe discernir cuando dice el señor cuando habla el señor el señor sí que habla a través de estos días ¿verdad? y lo hace pues sea por la enfermedad sea por muchas cosas que nos ocurren en la vida incluso la muerte nos está hablando continuamente no es que sea el origen del mal no es que él retira su gracia para que tú conozca para que yo conozca que sin su gracia nosotros no somos nada y así vemos personas que conocemos todos en el ámbito de nuestra iglesia o en el ámbito de otras iglesias o personas que conocemos que tienen problema problema problemas problemas son personas normalmente a veces Dios pone a prueba también como a Job no le pasa a Job todo aquello porque Dios le haya no sino que retira le dice a Satanás te pongo un límite ¿verdad? es Satanás nosotros estamos bajo la protección de Dios pero Dios a veces nos habla de nuestra lejanía de nuestra falta de oración de nuestra falta de compromiso ¿por qué? porque en nuestras vidas lo primero es lo nuestro nuestros compromisos nuestras necesidades y cuando pensamos en lo mal que nos va a la vida es porque lo que en realidad nos va a amar es nuestra relación con Dios debemos confiar en Él por eso es tan importante saber discernir evaluar adecuadamente interpretar justamente entre el bien y el mal pero el alimento dice el Señor a través de la carta a los hebreos 5 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento aquí dice esa palabra en el discernimiento del bien y del mal no podemos confundir lo que es malo muchas veces nuestro discernimiento es malo nos ajusta a la palabra de Dios porque estamos hablando como seres humanos que nos hayan herido que nos hayan hecho cualquier cosa cuando en realidad posiblemente no sea así debemos insisto debemos tener mucho cuidado y lo mismo ocurre también con el discernimiento doctrinal que hacíamos referencia al principio y dice en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y el versículo 15 nos dice y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito ¿por qué? porque aquellos hombres a los cuales el apóstol Pedro se está dirigiendo en su segunda carta eran personas que no habían entendido el ministerio de Pablo y aquí él que había tenido también tantos problemas con Pablo ¿verdad? nos acordamos de ello ¿eh? la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito ¿para qué? para la salvación ¿para qué? para el conocimiento ¿para qué? para todo lo que forma parte de la vida de un creyente ¿para qué? ¿por qué? ¿qué? la salvación ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias.